Kimberly Flores y Edwin Luna acompañan a sus hijos a pedir su calaverita. Comenta y suscríbete. Tenía otro disfraz para hoy, para la escuelita, pero hay mucho frío. Entonces, le tuve que conseguir este. Y cargaste un térmico abajo. Vean, vean. ¡Eh, eh, eh! Entonces vean cómo va. ¿Dónde vas, mi amor? ¿Ya listo papá y dulces? ¿Ya listos? Hola, Dasha. Ven a Damián. Todos pidiendo dulces acá. Vean esta casa, qué hermosa está. ¡Wow! Esto sí está en el espíritu. ¡Me encanta! ¡Vean, no más! ¡Vean, no más! ¡Vean, no más! ¡Vean, no más! ¡Ja, ja, ja! Hacen un concurso de Halloween entre sus amigos en el cual Edwin Luna y Kimberly Flores dan un regalo al mejor disfraz. ¡Vean! 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 Vengo a Pitujo No veo Y aquí está la novia Ay, qué hermoso Baile Baile Vengo a Pitujo Rafa, ¿qué te está abrazando? Baile Mira, mira, mira Bien abrazadito ¿Y tú de qué estás disfrazado? A eso Mira aquí el Capitán América Quiero ver esos músculos A ver, a ver, a ver Ahí van, ahí van A ver ¿Y tú de qué estás disfrazado? Mira, así serio, ¿eh? De esos que dan miedo Eso Eso Vean nomás Vean nomás No, 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 no ¿Quiénes andan? Los Kises Los Kises Todos en su papel Me encanta Bebe, bebe, bebe Eh, 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 eh A ver si ganamos ¿Verdad? Ya todos listos para concursar Vean nomás No, 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 no No, no Y ellos también festejan su Halloween En compañía de grandes amigos Y hacen un concurso de disfraces En el cual ellos darán su premio Comenta y suscríbete No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!